Gracias por continuar con nosotros. Donar sangre es una de las muestras de empatía que una persona puede hacer por alguien que no conozca. Incluso puede salvar vidas. Hoy en Información de Interés hablaremos sobre este tema. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, Familab. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Familab. Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La donación de sangre es segura. Se utilizan equipos nuevos, estériles y desechables por cada donante, por lo que no hay riesgo de tener una infección de transmisión hemática al donar sangre. La donación de sangre es nosotros dar vida y estamos dando vida porque cuando nos acuestan allá en esa camilla y nos colocan la aguja, nos sacan aproximadamente más o menos 450, 480 mililitros de sangre, que es lo que se deposita más o menos en la bolsita. Es una cantidad, digamos, que el cuerpo no la va a percibir como para entrar en estado de shock, ¿cierto? Pero que de alguna forma va a ser benéfica para nosotros porque nuestro cuerpo se va a dar cuenta que le está faltando cierta cantidad de sangre y de células sanguíneas entonces inmediatamente comienza a mandar órdenes para que se creen células sanguíneas nuevas en nuestro cuerpo. Entonces nos va a ayudar a renovar ese tipo de células en nosotros. Hay personas que están en los hospitales que necesitan urgentemente recibir sangre y que a veces no es tan fácil poder adquirir sangre porque se acaban los bancos. Sobre todo las personas que tenemos, por ejemplo, hemoclasificación o negativa, que son las personas que podemos ser donantes universales porque no tenemos antígenos ni de grupo sanguíneo ni de RH en nuestros glóbulos rojos. Entonces podemos donar a cualquier persona, a cualquier tipo de sangre, le pueden poner esa sangre, la O negativa. Entonces, por eso es tan importante, porque estamos dando vida a otras personas. Dejar los mitos y temores frente a la donación es un paso importante que como sociedad se debe tomar para que así donar no solo sangre, sino por ejemplo un órgano, ayude a salvar otras vidas. A las personas que de pronto se sienten muy nerviosas con el procedimiento, pues es como tomar un poquito de valor, respirar y con seguridad que no es algo que vaya a afectar su salud, no es algo ni física ni psicológica ni mentalmente. Al contrario, va a ser un bien no solamente para su cuerpo, sino un bien para otras personas. Entonces yo pienso que es más como de motivación personal y de responsabilidad social de nosotros poder ayudar a los demás con esto. Estar sano, no tener enfermedades de transmisión sexual y no haberse hecho tatuajes recientemente son algunas de las condiciones que las personas deben cumplir si deciden ser donantes.